El arte, la música y los actos religiosos sean pilares fundamentales para que Puerto Colombia se fortalezca en oportunidades de empleo para la gente. Eso es lo más importante. Y eso lo estaba hablando Miguel y aquí lo consignó. A eso es lo que le está apostando a Wilma Barra, a un proyecto de gobierno integral que permita sacar adelante a la gente de Puerto Colombia. ¿Con posibilidades de qué? De empleo. Dotar al municipio de infraestructura requerida para afrontar el crecimiento actual y futuro de la población. Agua. Ampliar la capacidad de acueducto para atender las necesidades de centros poblados ubicados en el corregimiento de Sabanilla en Monte Carmelo y extender las redes matrices de agua a la vía al mar, entre otros. ¿A qué no? Alcantarillado. Gestionar proyectos de acometidas intradomiciliarias de alcantarillado. Vivienda. Construir vivienda nueva en el corregimiento de Salgar para atender el déficit actual. Mejoramiento de vivienda y titulación de crédito. ¿Titulación de crédito? Vías. Apoyar la gestión del proyecto de construcción de la doble calzada entre el corredor universitario y Prahomar. Se proyectará la extensión de la doble calzada entre la entrada de Salgar y el barrio San Lorenzo. Pavimentaciones internas. Que se vaya preparando un segundo joven que quiera leer una parte. Entonces, ¿qué dice la primera parte que leyó la señorita? Dotar al municipio de la infraestructura requerida para afrontar el crecimiento actual y futuro de la población. Hoy, todo el municipio de Puerto Colombia, todo, tiene una población aproximada de 60 mil habitantes. Pero nuestra infraestructura es deficiente porque nuestra infraestructura no ha sufrido grandes modificaciones en los últimos 25 años. Ante todo, la infraestructura de acueductos que usted es testigo cuando ampliamos la planta de tratamiento hace 24, 25 años. Recién salido de la universidad, yo fui gerente de acueductos de Puerto Colombia y usted también es testigo que trabajó en todas las obras para meter las redes en todo este barrio, aquí hasta las tres piedras. Desde un punto, desde una válvula ubicada allá arriba, allá abajo, por donde... ¿Papio Blanco? Blanco, por donde Marafapa, por ahí. Listo. ¿Qué pasa? Que hoy Puerto Colombia sigue con la misma infraestructura deficiente, para no decir obsoleta. Las últimas administraciones, las dos administraciones anteriores, no han estado atentas a ese crecimiento y no han preparado la infraestructura para brindarle beneficios a la gente. Hoy tenemos el mismo acueducto, 200 litros por segundo, y nuestra capacidad requerida hoy es de 300 litros más para atender los requerimientos actuales, pero 300 adicionales para atender los requerimientos futuros.